El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a nivel nacional, a través de las autoridades locales, municipios distritales, provinciales y regionales, forman Consejo Consultivo de Niños y Adolescentes, con el propósito de salvaguardar el derecho a estar informados, expresar opinión, ser escuchados e intervenir en temas de su interés. Este espacio, conformado por niños de 9 a 17 años, contribuye con las autoridades de la región y su objetivo es participar en la formulación de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, emitiendo opiniones, observaciones y elevando propuestas de sus intereses y necesidades, así como legitimar las políticas públicas sobre infancia y adolescencia, a partir de las propuestas formuladas por los miembros. Bien, como una gestión responsable de nuestra alcaldesa, la empresaria Juni Perea Pinedo, hoy se está llevando hacia cabo la conformación del COGNA, que es el Consejo Consultivo de Niños y Niñas y Adolescentes, donde están participando diferentes instituciones educativas. Esta elección lo hacen ellos mismos, con el acompañamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en este caso el Centro de Emergencia Mujer Tarapoto. Correcto, ¿en qué consiste esta capacitación? Bueno, acá se ha convocado a varias instituciones educativas, mediante oficios, coordinaciones, para programar hoy día este evento en el cual cada institución educativa envía a dos representantes. son alumnos destacados, alumnos que son líderes, ¿no? Entonces ellos envían a dos representantes y todos los que participan acá ya son líderes, son niños, niñas, adolescentes que están conformando el COGNA, el Consejo Consultivo Distrital de Tarapoto, que posteriormente estaremos conformando ya el COGNA provincial. Y así sucesivamente los que quedan a nivel de provincial participarán a nivel regional y a nivel nacional. ¿Cuál es el trabajo en sí de COGNA? Bueno, este Consejo Consultivo de Niños y Niñas, a ellos les permite participar, que es un derecho que ellos tienen, y asimismo también ser escuchados, sus opiniones, sus ideas, ¿no? Para que ellos puedan vertir algunas soluciones, algunas necesidades, mejora, ¿no? De sus derechos y más que todo, pues, estar integrados mediante la participación como líderes en este Consejo Consultivo. ¿Ellos también pueden, de repente, exigir que las autoridades les cumplan con los docentes, que no les hace falta en sus colegios? Claro, es un espacio donde ellos ya forman parte, ¿no?, de la política pública, en este caso el COGNA, porque usted sabe que la política se hace en casa, con la familia, en las instituciones educativas, cuando ellos forman su municipio escolar, hoy ya están participando en esta política pública, que es el Consejo Consultivo de Niños y Niñas. ¿Recién este año se está formando ese... ¿cómo? No, ya se viene formando varios años, varios años, y esto se tiene que cumplir. Oye, ¿qué decirle a los estudiantes y cómo ve la participación de cada uno de ellos? Sí, ahorita están haciendo un taller agrupados de diferentes edades y también de diferentes instituciones, están mezclados allí, haciendo temas muy importantes como el acoso sexual, como el maltrato infantil, como el bullying, entre otros temas que están ahí, que se ha propuesto, y también ellos van a desarrollar de qué se tratan estos temas y cómo darían soluciones. Es un pequeño taller de participación de ellos y posteriormente cada grupo estará eligiendo a dos representantes y estos ya serán sometidos a elección a través del voto por cada uno de los participantes, de forma transparente, la elección del COGNA distrital.